Hola, Renel, ¿cómo estás? Mi amigo Francisco, ¿cómo estás? Mi hermanazo, cuéntame de todo, ¿cómo habla todo? Bueno, Renel, bien, aquí que voy para el consejo con el candidato Roberto Yance, para la extensión. Déjame bajar un poquito acá al equipo para tener una buena intervención. Vale, vale, volumen. ¿Listo, ahora sí? Amigos, hábiles. Bueno, Roberto, perdón, Luis Renel, aquí mi lanzamiento va a ser por lo alto. Vamos para el consejo y Roberto Yance a la alcaldía. Ya tú sabes mi... Sí, claro, yo he estado enterado de todo lo que usted quiere hacer por el departamento de Córdoba y es muy bueno todo lo que usted ha hecho por nuestra gente, la antena de telecomunicación que fue instalada en el departamento de Córdoba, San Bernardo del Viento. También todo lo que ha hecho ahí en el municipio de San Bojón del Viento, también que ha hecho algunas notas periodísticas donde se ha resaltado todos los problemas que tenemos ahí en el departamento. Yo lo admiro totalmente por todo lo que usted ha hecho, amigo Francisco. Lo que pasa es que a veces uno, como periodista, no tiene el tiempo para resaltar todos esos buenos momentos que usted le ha dado a todas esas familias humildes de ese departamento como es José Manuel de Altamira. Yo lo felicito de verdad de todos los que hoy me están viendo, el compañero Aitor, compañeros, todos mis amigos, todos mis seguidores. Yo lo felicito de verdad por toda esa interacción. Luis Reynel, yo voy a dar mi perfil aquí para que me conozcan, porque hay mucha gente que te ve a ti y no me conoce. Mira, yo nací el 28 de junio de 1990. Bueno, nací el 28 de junio de 1990. Hijo de un exvejbolista llamado Francisco Barón Torres, que fundó el estadio Francisco Barón, que hoy está en mi pueblo. ¿Qué más te digo? Mi mamá fue ex profesora del colegio Pajonal por 14 años. Fui operado del corazón abierto a los 14 años. Luego terminé mi bachillerato en el 2009. Viajo a Maicau, Guajira. Termino una carrera técnica en psicología recreacional. Hago muchos seminarios como emprendimiento empresarial, salud copasional, y entre otros seminarios. Después, incursé como bolseador de prensa, o sea, vendedor de periódicos, y escribí varios artículos en el periódico La Guajira, que se llama Diario del Norte, que fue fundado por Ismael Fernández, que le dicen el Caldenal Guajiro. No sé si lo has escuchado. Y Betty Martínez, que fue la corresponsal del Caracal en La Guajira. El Caldenal Guajiro. Ismael Fernández, me emociona mucho en las canciones. Después de incursionar en ese... Sí, sí, él sale en las canciones, él sale mucho en las canciones, él es muy famoso, él es una persona muy distinguida de La Guajira. Bueno, lo que interesa es lo que te estoy contando. Ok, después incursiona en el mundo del periodismo televisivo, que es en la sesión del periodista Soy Yo, cuando comencé a revelar el problema del agua, después tuvieron problemas de la antena, la zona Wi-Fi, y muchos problemas a nivel de nuestra localidad. Después, al ver ese liderazgo, me llaman en las veredas cercanas, como Chiquí, que revelamos el puente de Chiquí, ese problema que tiene años, la erosión marítima de paso nuevo, y la desmantelización de la bola del ecuaducto del Colegio San Francisco de Asís. Cuando me ven en el mundo del periodismo, se me abren puesta como... Se me abren puesta como Morphe Doria en Estados Unidos, que es amigo tuyo, que es amigo mío, que me pone algunas notas en su medio digital. Un gran amigo, un gran amigo de Morphe Doria. Me ayuda a poner notas en La Flecha, un canal de La Flecha. Ese mismo liderazgo que yo creo... Los jóvenes y la comunidad sanbernardina ven una esperanza en mí hoy, y me propone como candidato al Consejo por el Partido Verde. Vengo acompañado por Roberto Yance, que es un prestigioso escritor, docente e intelectual de San Bernardo de Viento. Es un hombre que tiene siete libros, de los cuales cuatro habla de la cultura sanbernardina y tres de su pensamiento. Se va por el movimiento colombio-humana de los candidatos que pone pecho a la cantidad de cada municipio. En pocas palabras, hay influencia izquierdista, ¿sí? Entonces, el izquierdismo es el que ayuda mucho a los pobres, entonces eso es lo que...